Compañero, la artillería dialéctica de Quintana contra los jugadores el martes anterior tuvo una alta carga negativa en el plantel. No, yo el martes pasado no le llamé la atención, más o menos le traté de hablar, de unificarlos, de que las cosas sean mejor. Lo que pasa es que a veces la desinformación o las noticias que no son verdades confunden a la gente. ¿Por qué la rebelión de Scandelario y Viteri? Yo en ningún momento lo he acusado de 17 goles ni en unas pérdidas. Lo único que hablo de las estadísticas, goles a favor o en contra, pero eso no es para que nadie se resienta. Y en el MLE siempre fue bien pagado, tiene una casa que la tienen pocos ecuatorianos, que esperamos entregarle los títulos lo más rápido posible. Y creo que su carrera en el MLE ha sido bastante desistosa y le hemos abierto las puertas. Ahora yo entraré en polémicas con ningún jugador, no lo voy a entrar. Quintana se está despidiendo del equipo, ¿será candidato en las próximas elecciones? No tengo ningún aferramiento a clubes por MLE, que eso lo sabe perfectamente todo el mundo. Yo a comienzos de año dije que si alguien se quería hacer cargo, que se haga cargo de clubes por MLE. Y lamentablemente no encontramos a nadie. Y ya habrá oportunidad para que otras personas hagan mejores cosas que nosotros, porque se acercan las elecciones en el año 2004. Y pienso que ahí habrá un sinnúmero de socios que quieran hacer un trabajo mucho más grande que el que hecho en el MLE. ¿Qué pasará con los cuatro jugadores que hicieron larga la noche el último jueves? No son datos del club, sino de un hincha que los ha encontrado tomando. Y entonces ellos tendrán que responder cuando usted lo entreviste a ellos y manifestarán su opinión, su criterio. Pero el señor ha garantizado que los ha visto y que les ha dicho que es una manera irresponsable de tomar las cosas. Imágenes tristes, lo más parecido a una ópera de Wagner. Quintana espera no solo el triunfo en la cancha ahora, sino el triunfo de la voluntad fuera de ella.